Club Venados Off-Road y Armadillos Off-Road Armadillos Off-Road Este los invita el Club de Venados de Mizantla Off-Road y el Club de Jiperos Armadillos Off-Road los esperamos Se hará un recorrido por diferentes comunidades del municipio de Mizantla Para que en punto de las 2 de la tarde nos acompañes Al gran convivio y demostración del gran deporte extremo Con los Jeeps, Races y Motos No te lo pierdas, acompáñanos y sé parte de este gran evento Te esperamos Bueno, esperemos contar con ustedes, los invitamos aquí de parte de Armadillos Off-Road Venados Off-Road, esperamos contar con todos Gran espectáculo de motos Jeep y Races Pues mucha diversión y conocí en la parte de aquí que muchas veces nos vamos lejos A ver otros lugares y no conocemos lo que tenemos aquí en nuestra región Pues los invito a que vengan y que disfruten todo lo que tienen estos paisajes Y todas las emociones que se viven Off-Road